No sé de qué me estás hablando. ¿De quién coño va a ser, tío? ¿Quieres algo de comer? No, pero eso ya ha picado antes de venir. ¿Tú querés decirte algo? Tú primero. No, tú primero. No, no, dilo tú, que lo dijiste antes. No, de verdad. Julia, el hielo está en el último cajón de frigorífico. Ya lo sé, hermanita. Que te recuerdo que la que más se curró esta fiesta fui yo, ¿eh? Bueno, te relajas. ¿Qué tal si hablamos más tarde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Psst, psst, psst. Elena. Joder, Héctor. Qué susto. ¿A dónde vas? A dar una vuelta que ya es tarde. Te vienes. Iría, pero vine con Aarón y ahora mismo no está en condiciones para conducir. No pasa nada. Vamos en mi moto. Pero hay algún lugar abierto hoy. No te preocupes. Conozco el lugar perfecto. No te preocupes. Pero, Elena, ¿qué hace? Disfruta. Disfruta de los últimos días del verano. Lafírez. Seguimos conozco. ¿Sabes? Gamos. Azul. Vesta. Tres. Por LiaWood. Las�единadas. Vaspiej. ¿En qué piensas? En nada ¿No te gustó o qué? Ha estado bien, pero es que tienes que aprender a moverte ¿En qué piensas cuando te lo hago? Ya te lo he dicho, en nada Joder, tía, es que a veces pienso que no te gusta comer follo No es eso, es que tienes que aprender a moverte Ah, que me estás diciendo que no se follar Pues nada, venga, vete con otro ¿En quién piensas cuando te follo? Ya te lo he dicho, en nadie A ver, que tú tampoco eres una diosa follando Aprenda a comerte un coño y lo hagan Joder, tía, venga ya, no te enfades ahora Disculpe Podría quitarse eso de la cara Está asustando a los clientes Por supuesto Ante todo soy una persona madre Eso también Tomaré nada, gracias No me van a ocupar una mesa por un agua con pepino Os tomé otra agua Con pepino Con Sin pajita Sin Muy bien Os tomáis el agua Os coméis los pepinos Y os piráis Malditas locas Qué carácter tiene ¿Dónde es? ¿Al pavillón de Tuyén? Por supuesto Las mesas están en medio de un jardín botánico entre manglares, fuentes y plantas exóticas Lo sé Yo Estaba allí Y dicen que una hermosísima concertista rumana toca la arpa llevando tan solo una seda transparente sobre su bellísimo cuerpo Bueno, tampoco toca tan bien ni es tan bellísima No nos volvamos locas Borja es tu bebé Obviamente Pero tiene 28 años ¿Por qué está esta jitía aquí sentada con nosotras? No sé Siempre me han atraído las monjas Sí Extrañamente sí Pero dejemos el pelaje de Trinia para otro momento ¿Lumia? ¿Qué es eso? Significa meretriz ¿Qué? Etaira ¿Qué? Cortesana ¿Qué? Mesalina ¿Qué? Dios La loca Su testículo Él arrancó un rojo Dios ¡Qué horror!